Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Lo establecemos desde el Palacio de Miraflores. Y es que en breves instantes se estará sosteniendo una importante reunión en el despacho 1, encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien estará recibiendo a la gobernadora del Estado Fronterizo de Roraima, la Federación de la República del Brasil, Sueli Campos. Esto a propósito de tratar el tema migratorio en la frontera con Brasil. Es importante recordarles que el jefe de Estado venezolano ha reiterado en diversas oportunidades la campaña de odio y xenofobia en contra de los venezolanos en el exterior. A esta hora la acompaña el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a la distinguida señora gobernadora del Estado Fronterizo de Roraima, Sueli Campos. Es importante destacar que el jefe de Estado venezolano ha reiterado su preocupación por las campañas de instigación al odio contra los venezolanos en el exterior, sobre todo lo que tiene que ver en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Recordemos que está en marcha el plan Vuelta a la Patria, encabezado por el jefe de Estado venezolano, llamando a todos los venezolanos a regresar a su país. Y recordemos que alrededor de 3.000 venezolanos ya han retornado. Vamos a despedir el contacto. A esta hora, por supuesto, más adelante les llevaremos más información en torno a esta importante reunión. A esta hora también nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Graya Cacela. Adelante. Bien, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Lo establecemos desde el Palacio de Miraflores. Y es que hace breves minutos sostuvo una importante reunión de trabajo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 con la gobernadora del estado fronterizo de Roraim, la República Federativa de Brasil. Es importante destacar y reponer para ustedes estas imágenes del acompañamiento al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, así como también el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. En este importante encuentro para tratar el tema migratorio en nuestro país, un tema que sigue siendo sensible para la nación en esta oportunidad, ha sido un diálogo sincero el que ha sostenido el jefe de Estado venezolano, quien además ha pedido respeto por los derechos humanos de cada uno de los venezolanos que se encuentran en las distintas naciones como Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Es importante destacar que ha dicho el jefe de Estado venezolano que toda esta campaña de xenofobia, de discriminación, así como también de instigación al odio, forma parte justamente de la campaña mediática que se cierne desde Colombia y Estados Unidos. Es parte de la información que se genera a esta hora desde el Palacio de Miraflores, en esta importante reunión con la gobernadora del estado fronterizo de Roraima. Con ello devuelven contacto. Adelante.